Socialistas Polasturianos y un grupo, una iniciativa, un movimiento de militantes de la FSA que busca que la FSA, que el PSOE de Asturíes, apoye la oficialidad de la lengua asturiana. Lo va a hacer a través de una enmienda que presentaremos en el Congreso de la FSA-PSOE y básicamente ello es eso, buscar que la FSA apoye una oficialidad a la asturiana, una oficialidad de acuerdo con nuestras necesidades.